Hola a todos, seguimos en Resident Evil 6 Después de tantas horas Tantas horas Bueno, es verdad Un segundito Sherry ha dicho que iba a reunirse con Simos en el edificio Kumlun Lo primero que tendréis que hacer es atravesar el mercadillo de ahí delante Si, lo dejamos exacto por aquí, ¿recuerdas Gordy? Si Bueno chicos, tengo que decir, tengo que pedir perdón a los seguidores de Resident Evil 6 Que el otro día subimos un vídeo y me dijiste Dicisteis, en ese vídeo pusisteis comentarios diciendo Eh, hoy tocaba Resident Evil 6 Y a mi, en cierta manera dije, es verdad Y en cierta manera dije Me mola un montón que haya fans de Resident Evil 6 Porque a nosotros nos gusta mucho jugarlo Y la verdad os digo que me gustó leer Me quedé con los nombres porque me gustó mucho ese comentario que pusisteis Lo que más tengo son de pistola y tú 148 De Magnum tengo unas pocas De Magnum no tengo nada De escopeta me falta, ¿sabes? Voy a ir con la pipa mientras pueda Y bueno, y lo dejamos por aquí Tenemos que ir a por Derek Simons Tenemos que atravesar el mercadito y vamos a hacerlo No hay nada por aquí Esto está muy desierto, solo veo pollos Sí, me extraño Qué bonito es este juego, tío El otro día mi amigo Jesus Uy Lol Cacha, el otro día mi amigo Jesus del gimnasio Se ve que sigue la serie de Resident Evil Me dice, pero no digas que es bonito, que es un juego de miedo Y yo, tío, no lo madredes, que es bonito, joder Y me gusta mirarlo Es que está muy bien hecho Ah, o sea, que nos sigue Sí, Jesus es un fiera He visto algo por ahí, eh Qué mierda Por aquí Ala ¿Qué es? ¿Qué bicho es, tío? No hay cajita Escúchame Vamos a entrar por aquí A ver si encontramos munición o algo ¿Se puede entrar en las tiendas? No, oigo una radio en chino El paso de los chinos porque me da miedo Es broma Oh, lol Esto sí Espérate, que aquí hay algo para investigar Niños, aquí sí Voy, voy, gordi Espera, que quiero ver esto Venga, juego de Lord Top, ahora Pobre gente Nah, se los han cargado ¿Dónde? ¿Dónde se puede? Ahí, a la izquierda, aquí Adelante ¿Tú ves algo? Sí, sí, veo una planta verde ¿Ves? Ala, qué suerte, ¿no? Sí Ahí me ha tocado Munición, pero no sé de qué Venga, niña, tonties Los pollos se cagan cada vez que nos ven Muebles, está todo apiado Como para que no salga nadie, ¿sabes? Hay que abrir desde el otro lado Me ha pasado lo mismo Aquí también, ¿no? Hay que abrir desde el otro lado Que sí, vale Vale, vale, niña Ay, ¿cómo se salía de las cosas estas? ¿Qué cosas? Que había que apretar, ¿eh? ¿Qué cosas? Para salir en plan Si le das a la V o lo que sea ¿Qué dicen, niña? Vamos a jugar Genial Tres cerraduras diferentes Tres cerraduras En fin A ver si podemos abrirlas ¿Qué mierda? La cabeza del cerdo, tío Ahí se mueve algo, ¿eh? ¿Lol? Qué asco Supongo que por eso han sellado todo el distrito Los habitantes querían evitar que entrara Mira, gordi Vaya, este es diferente ¿Un boss o qué es? Mira, se forma otra vez Sí, sí Ese truco es nuevo Se vuelve a formar No fastidies y como matamos a esto A ver a quién quemarlo o algo Esto no marcha ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? Así nos quedaremos sin munición No puedo pasar para atrás más ¿Qué? Vale, tenemos marcadas las llaves, ¿eh? Sí, vámonos Vamos a pasar de él Tenemos una aquí en la perjadería ¡Ah, no! Cuidado que no sigue, ¿eh? Ya corre mucho Vale, ahí En la cabeza se le... Que sí, vale Hostia, ¿por dónde hay...? ¡No, no, no! Cuidado, gordi Está cerca Hostia, ¿por dónde? A ver si la escudice algo Encuentra las tres llaves Me manda por aquí, pero... ¡Uy! ¿Has encontrado una o qué? No, me manda por aquí Es que me mira... Me manda... Te persigue el bicho, cancho ¿A mí? Sí, sí Creo que... Creo que esa llave... Tenemos que... El cerrojo está al otro lado Mira, veo un... Hay una escalera Hostia, oigo al bicho Está ahí ¿Quién hace ese ruido, tío? ¡Denga, niño, ayúdame! ¿Dónde? ¡Hostia, cómo has subido! Por la escalera ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Cómo me va abajo! ¡No puedo! ¡Me va a dar! ¡Tío! ¡Me cago en todo! Que siempre es lo mismo No puedo ayudarte, gordi No tengo tiro Joder, es que no sé por dónde has subido Niña del bosque En serio No tengo ni idea de dónde has subido ¿Te has ido por la carnicería? ¿Lo he matado? Ese no muere, eh ¿Te has ido por la carnicería o qué? Por... No, no... Sí, amor, no He visto una escalera ¡Ah, sí! La veo, pero está por el otro lado, tío ¡Me cago en! Espera, creo que aquí tengo una llave Sí, una llave, gordi Mira, una llave de candado Una menos Faltan dos Esto se rompe Ya ha subido Venga, te falta poquito Voy Estoy arriba, eh Venga Que no se despierte el bicho, eh Vale, yo aquí no puedo hacer nada, eh ¿Dónde? ¿Dónde está aquí? Hostia, sigue vivo el bicho, eh Sí Vale, seguro que tienes que ir por ahí Muy bien Tendrás que abrirme alguna puerta para que yo pueda pasar Supongo que será esta, quizá Tienes que abrirla desde tu lado Esta es, sí Tienes que encontrar una manera de bajar Sí Toma Igual puedes pillar hasta esa llave, la de Venga, gordi Tú puedes, niña Te veo, te veo por ahí Vale, vale, ábreme Espera Yo la abro ¡Vamos! ¡Venga! La puchita esa no era Pues no sé Ha abierto esta ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Gordi! ¡Gordi! ¿Qué? Ábreme ¡Ah! ¡Oh, ella! Dice ¡Ah! ¿Sabes que se escucha algo por ahí? Sí, son bichos Vienen por aquí, eh Nos dice que vayamos a la izquierda ¿Y por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Mira, por aquí hay... Mira Cajitas Mierde Pero cajitas Uy, 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 uy Que viene Pero ¿dónde está la llave, tío? Está aquí Está aquí dentro Elena Vamos ¡Y se va corriendo! Vale Venga, venga, abre O sea, sí que se pueden matar, eh Sí ¿Cómo salgo de la V? Con espacio Pero voy, 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 voy No salgas Eh Eso le faltaba ¿Tienes la llave? Tío, qué asco es el meadero esto Mira, salgo, salgo el mismo, cacho Mierda Mierda de nicho Ha soltado cosas, eh Mira, a ver si te ha faltado algo Estos también lo han soltado cosas, eh Sí, se las he pillado Vale ¿Y ahora para dónde? ¿Y ahora? Pues vamos a seguir esto, tío Hostia, espera a ti Está cacho, cacho, que te quemas Sí Eh, habrá que cortar la luz Mira a ver si el cable sigue algún Ahí está, palancada aquí Vale No, 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 no Cállate 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 Vamos Eh, ¿has roto algo? Sí, una caja No me empujes, niños Cállate Está desvalidante Venga, va Elena Y la última llave, tío He encontrado la luz ¿Qué suena? Larguemos Un bicho Aquí hay munición, eh Lo bueno es que sueltan cosas los dos, ¿sabes? Eh, una caja, gordi Tío, con las cositas de la experiencia está de mierda Vale, ya podemos abrir Mercadillo de caca ¿Dónde? ¿Por dónde era? Tío, León, eres más torpe que los torpes que son torpes Lo tenemos marcado Ah, sí, es verdad Tú nunca has abierto ninguna llave Otra parte del mercado, eh Puedes saltar eso, León Pacho ¡Tu cabeza! ¡Tu cabeza! ¡Tu cabeza! ¡Ya no sé, niño! ¿Qué te crees que no lo sé? ¡Garbo, garbo, garbo! ¡No! ¡Tú no estás saltando! ¡Oh, my God! Y yo mirando ¡Helena! ¡Es que eres tonto! ¡Es que eres tonto! ¿Es que eres tonto? ¿Es que eres tonto? ¿Es que eres tonto? ¿Y cuando te comes? Cuando te comes el todo, dice ¡Hostia! ¡Helena! Es que tu jugador es retardo, el tío ¡Sí, sí, eh! ¡Madre! ¡Hostia! ¿Cómo nos libramos de eso? Pues te vas tú delante ¿Qué? ¿Tienes combinación de teclas o algo? Sí, las dos lados Para derecha e izquierda ¡Pach! ¡Ahora te cagas! ¡No! ¡Qué cacho! ¡No ha dado tiempo! ¡Dios! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Pero cacho! ¡Es que no vayas tan rápido! Yo tengo que estar para verte Vamos juntitos muy despacito, ¿vale? Pero tío, si le he dado muy rápido a las teclas Ya, pero es que no, no No hace caso Espérate, no vayas tan deprisa Tenemos que estar los dos Venga, uno, dos Y tres Venga, vete pa'lante ¡Vete! ¡Vete! ¡Venga! ¡Caica! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡He fallado el quick event, tío! ¿El qué? El quick event Lo de pulsar cuando pasa el cursor Que estaba todo azul Y aún así he fallado, gordo Entonces sí que tienes que hacer tú algo Sí, sí No, lo tengo que hacer yo todo Vale, vale Entonces no le disparo Tú solo vas a mirar No Vale, vale Tú solo miras Entonces no gasto munición contigo Por tu madre Venga, va Que ahora sí que lo voy a hacer, va Venga, bicho del lento ¡Adelante! ¡Mételo, mételo! ¡Mételo, niño! ¡Mételo, mételo! ¡Guarro! A ver cómo sale la carne ¡Ay, qué bonita! ¡No, está despejado! ¿Qué hay? No podemos perder a Simons Vale, lo vamos ¡Eh! ¡Recibido! ¡Me doy una taza! ¡Oh, tsch! ¡Recibido! ¡Eh, ya está! ¿Esa no es tu amiga? ¿Ves? ¡Sí, camufla! ¡Esta amiga! No me pierdo nada De la guarrilla esta Seguro que es la mala ¡Ada, te es muy buena! No Todas las guarrillas que vienen y te conocen son malas Hostia, bueno, es una tienda ¡Ada! ¿Eso? ¡Joder, que me canta el ganchito! ¡Yo todavía quiero un gancho, tío! Ya veis Pero el caso es que ¿Quién dispara? Venga, necesitamos respuestas No sé Hostia, ¿se ha ido por aquí? Sí, pero nosotros no podemos, ¿no? La entrada está cerrada Claro Siempre igual, tío Te encontraremos otro modo Ya estamos con las tonterías Mira, tío Vale, corriendo Aquí hay alguien más ¡No! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¿Pero cómo? ¡Para atrás, para atrás! Pues yo he llegado No tengo tiempo para tus jueguecitos ¿Tú cómo has llegado? ¡Ah, vale! ¡Pues vamos a ir por debajo! ¿Cómo? ¡No! Me ha agachicharrado ¿Ves? Vale, vale Pero por debajo, por debajo Deslégate por debajo ¿Cómo? Pues... ¿También al botón derecho, hija? ¡Ah, al botón derecho! ¡Ay, coño, de la madre! ¡Machicharra, tío! ¡Me voy a morir! ¿Qué haces? ¿Por qué te has lanzado? ¿Por qué te has lanzado contra el rayo? ¡Yo qué! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy ahí pegando y hace contra el rayo! ¡Oh, hijo! Es que no lo había visto, madre mía ¡Qué mal estoy de vida! ¿Qué ha pasado? ¡Coño! ¡Ara tú! ¡Párete! ¡Ara, a tomar por culo ya! Vale, vale, ya está, ya está No tenemos tiempo de esperar 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 Pero, tías Iremos por la escalera Madre mía ¡Qué mal estoy de vida, tío! ¡Tío! No tenemos ningún... Hombre, yo tengo uno Sí, yo tengo un spray Pues venga Te he echado spray en toda la caixa ¿Tú estabas bien de vida? Mira, como los Resident Evil antiguos Sí, sí, bueno, yo también me he curado ¿Pero ibas bien de vida o no? No, dos cuadraditos Vale, vale, yo uno Qué raro es esa visión, ¿no? ¿Qué van a abrir de ahí? Un bicho grande Número 00, ¿eso qué significa? ¡Qué mierda! ¡Eh, cacho! ¡Uh, qué bien! Miedo me da Y un spray Un spray a mí también No, no va a salir aquí La vida Vale, voy a recargar todas las... Las estas Espérate Por aquí Que te calles Por aquí Por aquí Por aquí Escúchame, ¿cómo se usaba el spray? Por la F Vale Por aquí Que no me sale nada Vamos Que sí, niño Callate ya Que te salió, ¿verdad? Espérate un rato Vale, venga Venga, vos Seguro Otra vez nos ha salido ¿Qué es este sitio? Ni idea Y no me gusta la pincha que tiene Aquí nos está dando mucha munición Demasiado Demasiado No puedo cambiar de arma Yo tampoco Es solo para pillar la munición Y no puedo correr tampoco ¿Quién está golpeando? No sé Y el cacho es que hay muchos tubos Igual no Activando cerraduras Prueba de prototipos en curso No, no Prueba de prototipos no, tío Nada ¿De cómo tú hagas, mala? Hemos descubierto cosas fascinantes en este lugar ¿Os apetece divertiros un poco con los nuevos prototipos? ¡Pierda! Llevan cargas exclusivas ¿En qué te pones? Estaba pensando Responde la piña Se lo pregunto Leo, ¿neven a responder? Sí Estoy tratando de abrir la cerradura Pero la seguridad es muy fuerte Intentaré piratearla Probad si podéis abrirla manualmente No, no se puede, ya, manor ¿Pues no te puedes levantar? Detectada violación de seguridad en sala 1 Accederé a los sistemas de seguridad Tú me cubres Tú encárgate de nuestros amiguitos ¡Mierda! Tú me cubres mientras yo hago cosas Podemos hacerlo Mantened la calma y volved a intentarlo Detectada violación de seguridad en sala 1 Detectada violación de seguridad en sala 1 ¡Hostias! Todos los puntitos verdes Aguanta, Gordi Detectada violación de seguridad en sala 0 Detectada violación de seguridad en sala 1 ¡Vamos, Gordi! Detectada violación de seguridad en sala 1 ¡Coño de la mano! 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 trabaja sola qué mierda corre corre que ya están desactivadas coño me comió la pared no más ay no hay armas aquí no sé se las habría llevado la guarrona esa aquí no podemos pasar y solo podemos pasar por aquí se gasta un montón de munición nada espera tenemos que hablar no tengo ganas de chancho ¡Hada, espera un momentico, hija! ¡Sí que la voy a disparar, porque es una guapa! Se tira, tío. Con el ganchito del orto, macho. ¿Qué pasa? ¿Quién me habla? No sé. ¡Hada! ¡A tu amiga le gusta hacerse la caja! ¡Adelante! ¿Siempre ha sido así? ¡Allí, córtale el paso! ¡Hostia, son militares, tío! ¡Y la tengo! ¿Nos estará ayudando o qué? No lo sé. ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! Se va con el ganchito. No, fastigue con el ganchito ya, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Ah, que lo estás ayudando! ¡Eres tonto, Leon! ¡De verdad! ¡Cállate! ¿Tú con tal de tocarla a Lola? ¡Cállate, que yo soy muy fan de selección! ¡Cállate! ¡Ah, va! Por tontis. Y ahora va a explotar algo. ¿Chris? ¡Cállate! ¡Claro! ¡Pues eso te he dicho que soy muy fan de este! ¡Oh! Y ahora me veo con la otra chica La otra no sale en este juego ¡Cris! Lo siento Yo soy muy fan de Chris, Gordy Ya ves Lo siento, Cacho Me cae mejor Chris que tú Leon esta vez es muy feo Pero Chris tenía un brazaco En el 5 que lo flipas Le han puesto canijo, tío Chris es más guapo Ahora ves, ya está El novato muere ¿Ves cómo es chunga? Y tú la quieres defender, me cago en todo Hostia, una flash bomb de estas No dejas a dos Yo no sé dónde estoy Cegadora ¿Ves? Como se ha tirado por el ganchito Adiós, el novato ha disparado Ahora vengo yo No dispares, Elena Otra vez Qué pesado eres con el defenderla, tío A ver, Cacho Hay propósitos más grandes que la venganza Cacho, este juego hay que jugarlo con todas las historias estas paralelas Chris, yo quiero ser tu amiga Necesito saberlo ¿Qué es una lola? Jajajaja Lleva en esto tanto tiempo con él Confío en él Muy bien Yo no mucho Igual que tampoco confío en tu guarrilla Pelinegra Voy a aportar Aquí, para abajo No hay nada por ahí para pillar, ¿no? Qué bonito No me da la gana Si la información de Sherry es correcta Simmons debería estar ahí delante Tened cuidado Hannigan, corto Vale Pues tenemos cuidado Espera, espera, Gucci Que veo cajas Ven, aquí Pues sí Seguro que te parece bien Nuestro objetivo es Simmons Siempre lo ha sido No te arrepientes de no haberla seguido Parra, ahorita las otras que ha abierto Ya nos ocuparemos de nada después La ha dejado una aquí Ahora tenemos la razón Muy bien Vamos a por ese hijo de cara No hables mal Vamos a ver Esto lo descarto Aceptar Las bombas también Porque no sé usarlas Y como no te las puedo dar Porque este juego es un Akakius Pues nada Prefiero a munición ¿Te vienes o qué? Sí Adelante Por aquí ¿Pero con qué se ha golpeado? ¿Con una pala invisible? Sí Madre mía Vamos a la obra Tío, lo veo desde abajo No puedo moverlo Elena Elena ¡Cállate! Ahora es muy pesadillo Me vas a gastar el nombre ¡Cállate! ¡Lol! ¡Vaya! ¡Menuda sorpresa! ¡Ea! ¡Tu amiga! ¡No! ¡Esperad! ¡Ah! ¡Agente Virgen! Justo tiempo Arresta esos dos Y llévatelos Por favor Me han dicho Que estuvo implicado En el ataque ¿Es cierto? ¿Es que van por las calles Gritándoselo a quien esté escuchando? ¡Contésteme! Es por el bien de los Estados Unidos Y la seguridad mundial No veo cómo matar al presidente Puede ser bueno para el país ¿El presidente está muerto? Eso Se lo podemos agradecer al IA ¡Maldito sea Simons! Acabad con ellos ¡No! ¡Mato! Te van a matar a la... A la rubia Este chaval La salvan a cada dos por favor ¡Papá es amante! Mandío Esos dos todavía nos sirven Deberíais ser más prudentes Vale, vale ¿Cuál es el plan, héroe? ¡No te pongo asunto! ¿Qué? ¿Quieres llegar a esa puerta? ¿Por qué no vamos a por ellos? Porque solo tú puedes cuidar de Sherry ¿Podemos acabar? Tengo mejores cosas que hacer ¿Qué vais a hacer vosotros? Eliminar a Simons Aquí hay información Que podría detener el virus Simons la quiere Gracias Llamaré al FOSS Y solicitaré protección ¡En marcha! Alerta a los hombres de afuera Gol ¿Y usted con la ca... Se ha quemado Se ha metido el virus Sí, tío Me ha pillado Y ha sido tu amiga la del gancho Sí, sí Bien Jugado ¡Venga! ¿Y ahora qué? ¿Qué pedazo de juego? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, niña? Porque soy tonta No podemos dejar que escape No lo haremos Esto va a acabar ahora ¿Se puede? ¡Andale, dale más muchas veces! Eso es Eso es ¡Vamos a por ti, Simons! ¡Mierda roja! ¡No puedo! ¡Estoy lleno! ¡Esperate! Yo sí Oh, shit No way Coño Voy a soltar ¿De qué? Suelto Porque... Ah, sale Ume aquí Para subir por arriba Tío, no fastidies Mira ahí abajo Detrás de la munición No puedo pillarla, Gordi Pues suelta algo ¿Qué suelto? Pues yo qué sé ¿La bomba de control remoto? Claro Las bombas Yo las bombas las he soltado ¿Cómo se suelta? Le das a espacio Y le das a eliminar Ah, vale Qué lástima, tío Total, si ahora Este chaval es un normal ¿Qué quieres ir por arriba o por abajo? Este chaval es tonto ¿Qué has hecho? Se ha tomado el spray, tío, sí Yo te digo que los controles de este juego no me gustan Prefiero las anteriores ¿Qué quieres ir por arriba o por abajo? Vaya mierda, car ¿Yo qué? Por arriba o por abajo ¿Qué prefieres? ¿Qué haces, tío? Tú tienes que ir por arriba Oh, no Sí Los dos Bueno, me he gastado el spray como un retarde, tío Sí, porque no está en 10 Te voy a dar exactamente lo que tú me diste, Simons Al principio tendrás miedo Pero tranquilo Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido Tú y toda la gente del planeta ¡Ríndate, Simons! ¡Ya eres nuestro! ¿Cómo podéis venir a por mí cuando esa mujer anda suelta? ¿Qué mujer? La traidora, Ada Boom ¿Ves? Dios sabe que se trae entre manos Otro equipo va tras ella Pero tú, Simons Tú eres todo nuestro ¿Has venido a vengar al presidente? ¿Es eso? Idiota Si hubiera revelado la verdad sobre Raccoon City Los Estados Unidos habrían perdido toda su autoridad Y el equilibrio político mundial se habría ido al garete Así que para evitar una posible catástrofe has creado otra Sin importar cuánta gente muera Tenía que detenerlo Me iba a llevar a mi país y al mundo entero hacia el caos Más absoluto ¿Qué haces? Ya tenemos vos ¿Cómo ha usado hacerme esto? ¡Ay, cómo ha usado, eh! ¡Ala! ¡Puedo dispararle! ¡Ahora que todavía se está transformando! Si hombre Cuidado, alejate Estamos demasiado cerca, vamos Cojamos distancia mientras podamos Malditos, malditos seáis Os mataré con mis propias manos Se ha hecho lo de esperro, ¿no? ¡Levanta, mujer! ¡No puedo! ¿Se ha ido por fuera? No lo sé, por arriba, a ver si está por arriba ¡Vámonos! ¡Para atrás! Vamos a llegar al final del tren ¿Qué ha pasado? ¿Lo veis que mierda? Nos hemos quedado atrapados Hay que atacarlo por ambos lados No puedo salir Ahora ¿No puedo salir, tío? ¿A qué se muere esto? No puedo, no puedo salir, tío No puedo Ataca y tú por ahí Vale, se va, se va ¿Dónde está? Eh, para atrás No, para adelante Está ahí adelante Está Va a salir por aquí Intentamos dar entre los dos lados A ver si podemos hacer que caiga en medio ¡Corre tú, corre tú! ¡Ah, se viene para mí, tío! ¡Venga, baja, bicho! No, habrá que ir para arriba Ven, 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 corte Que te voy a upar ¡Helena! ¡Vamos! ¡Por aquí! A ver si puedes ayudarme a subir ¡Helena, échame una mano! Venga, a ver si vamos a por él Vale, a por él, eh ¿Ha muerto? ¿Lo hemos matado? No Yo lo voy a... ¡Leon! ¡Leon, estás bien! ¡Leon, muévete! ¡Va por ti! ¡Sal del tren! ¡Yo lo mantendré ocupado! Creo que de aquí puedo ir ¡Leon, ven aquí! ¡Gol! ¿Se acabó? ¡Leon, deprisa! Mira como ocurre el guarro ¡La dirección llega! ¡Sí, eh! Mira, ahí encima nos marca cosas Hay que fregarle a las cosas Con la que... Con la que dispara ¿Dónde lo estábamos? En la que... En la casa con la que dispara Mira la cabeza, ¿ves? ¡La cabecita! No, me ha tirado ¡Había que hacer espacio R! Ahora desde dónde vamos a estar ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Había que hacer la cabecita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios! ¡Cómo corre, tío! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sacala otra vez! ¡Bien! ¡Sacala otra vez! ¡Bien! ¡Bien! ¿Ha visto que hay algo de discusión? ¡No te ves que hay algún deudio! ¡Donde estábamos! ¡Estamos al final! ¡Eh! ¡Que se lo come! ¡Que se lo come! ¡No! ¡Joder, macho! ¡Qué fuerza! ¡A la cabecita, macho! ¡Simón! ¿Qué ha pasado? No sé, yo le he disparado Estaba buscando el saco de la otra ¡Hala, por él! ¡Pero no os quedéis ahí! Es que disparadle, tío, que parecéis a un tos ¡Mira! Parece que esperan respuestas ¡Sí! ¡No! ¡Tenéis ni idea! ¡De lo que pasará si yo me... ¡El mundo será un lugar mejor! ¡Oh, my gosh! ¡Toma, man! ¡En toda la cabeza! ¡En toda la puerta! ¡Toma! ¡Biool! ¡Y el chica es una maravilla! ¡No es por nada, vaya! ¡Pero yo te he desviado el trozo de legal! ¡El coptero! ¡Dejadlo! ¡No! ¡¿Cómo me ha podido abandonar mi propia familia?! ¡Mira! ¡Me embrillo! ¡Joder, qué sensación! ¡Cómo tiene que molar hacer eso, tío! Ya ves ¡Salta, mi embrite! ¡Guardando! ¡Guau, tío! ¡Juegazo! ¡Me cago en todo! ¡Ay, mi niño! ¡Tengo la patata a mí, tío! ¡Con esto! ¡Millio, colega! ¡Qué tensión! ¡Es que buenísimo! ¡¿Lo dejamos aquí?! ¡Sí! ¡Hay gente! ¡Vamos a los civiles de Tachi a un lugar seguro! ¡Quieta, quieta! ¡Qué bonito, tío! Lo siento, Jesus Pero es que es bonito Sí, hay gente Que lo tenemos que dejar por aquí Chicos Lo tenemos que dejar por aquí ¡Impresionante! Ya sé A los fans de Resident Evil 6 Porque os mola Porque es que mola un huevo Y es que mola un huevo, tío Y es que está Que te cagas Y que estéis a nuestro lado Viendo cómo jugamos Con nosotros Sufriendo con nosotros Me pone a mil por hora la patata Así que nada, chicos Lo dejamos por aquí Llevamos 42 minutazos Como siempre Long plays Lo que es este Y la Nica gameplay Así que nada, chicos Que os queremos mucho Gracias Gracias de todo Gracias a los residentos Gracias por estar a nuestro lado ¡Bechis! ¡Bechis! ¡Adiós! ¡Adiós!